Después de haber estudiado las principales causas por las que las personas se convierten en pobre y las principales causas por las que las personas se convierten en rica, hoy te traigo la guía definitiva para que arregles tus finanzas en 15 minutos. Aunque no tengas dinero, ni trabajo o tengas deudas. Y es más, yo mismo he estado en la situación en la que estás tú ahora y soy el claro ejemplo de que se puede salir. Aunque tu cuenta del banco diga que no hay esperanza, siempre la hay y siempre puedes llegar a conseguir hacer tus sueños realidad. Para esto, lo único que tienes que hacer es seguir este paso a paso hasta el final. Es decir, solamente tienes que seguir 8 pasos súper rápidos y simples. Así que vamos a verlos ya, que el tiempo, como dicen, es dinero y no te lo quiero hacer perder. Lo primero que tienes que hacer para empezar a arreglar tus finanzas es ponerte un objetivo financiero. Hacer esto es súper rápido, pero también es súper importante porque si no, vamos a ir con los ojos tapados, sin saber hacia dónde vamos y vamos a tardar más en llegar a nuestro objetivo y también vamos a caer más en errores. Por eso, Napoleón Gil le da tanta importancia a este punto en su libro Piense y hágase rico, uno de los libros más importantes de las finanzas personales. La forma más correcta de ponerte un objetivo financiero es escribiendo qué objetivo quieres conseguir, con qué dinero, o sea, exactamente escribir el número que quieres conseguir, en qué fecha y escribir al lado o abajo los pasos que vas a seguir para conseguirlo. Un ejemplo sería, quiero una casa para la que necesito 30.000 euros como entrada, la quiero dentro de 5 años y lo voy a conseguir trabajando en tal trabajo, invirtiendo mi dinero en tal, consiguiendo ingresos extra de tal, etcétera, etcétera. Lo más recomendado es que te pongas objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Así, cuando vas cumpliendo los de corto y medio plazo, te vas motivando para llegar a conseguir el de largo plazo. Lo importante aquí, en este primer paso, es justamente eso, dar el primer paso, pasar a la acción, de forma rápida, poniéndote tu objetivo financiero y así pasar ya al paso número 2, que es mucho más práctico. En este segundo paso, lo que vamos a conseguir es una fuente de ingresos. Puede que ya la tengas o puede que no la tengas, estés estudiando para conseguirla y esto es importante, ya que para conseguir esta primera fuente de ingresos necesitamos tener una habilidad. Lo más común es que esta primera fuente de ingresos sea trabajando para alguien o para una empresa. Si todavía no tienes esta fuente de ingresos, pero necesitas dinero para vivir, pero estás estudiando para conseguir aprender esa habilidad o sigues buscando trabajo, puedes conseguir dinero mientras tanto. Existen muchísimas formas de ganar un dinero extra, como por ejemplo, vender objetos tuyos de valor en plataformas de segunda mano, ayudar a la gente y limpiando sus casas, lavando sus coches, haciendo pequeñas tareas para ellos, etcétera, etcétera. Si necesitas dinero, no te preocupes porque al final del vídeo te dejaré un enlace para que puedas ir a un curso que tengo, gratuito, totalmente gratuito, donde puedes aprender las mejores formas de ganar dinero. Ahora, si ya has conseguido esta primera fuente de ingresos, entonces lo que tienes que hacer es pasar al siguiente paso, que es el de apuntar todos tus ingresos y todos tus gastos. Y es que el problema principal de la gente pobre es que gasta más dinero de lo que tiene. Es más, el 53% de los españoles llega a final de mes sin dinero. Y este problema se puede solucionar fácilmente utilizando aplicaciones como Fintonic o como Moneyfly que registran todos tus ingresos y gastos de forma gratuita, lo que te permite ver en qué gastas tu dinero, si son cosas necesarias o innecesarias que puedes dejar de pagar. Yo, por ejemplo, he cogido el hábito de hacer esto todos los meses y es lo que recomiendo, pero si tú no quieres hacerlo todos los meses, lo que te recomiendo es que lo hagas un mes y por lo menos en ese mes lo analices, hagas una lista con los gastos, con los ingresos y veas que puedes eliminar. Una vez elimines los gastos que sean innecesarios, vas a tener más dinero para ahorrar, que es el siguiente paso. Ahorrar es uno de los hábitos más comunes de los ricos, como explico en otros vídeos. Y la pregunta clave siempre es ¿cuánto dinero debemos de ahorrar? Pues esto se resuelve muy fácilmente con la regla del 50-30-20. Es la regla más famosa que existe para dividir tus ingresos en gastos necesarios, gastos innecesarios, ahorrar e invertir. Los gastos necesarios que tienes que hacer para vivir suponen el 50% de tus ingresos. El 30% va dedicado a caprichos, es decir, gastos innecesarios como por ejemplo comer fuera de casa. Y el 20% restante va dirigido a ahorrar e invertir. Para saber cuánto dinero debes de ahorrar según esta regla, lo único que tienes que hacer es multiplicar tus ingresos por 0,2. Si este número te parece demasiado alto, no te preocupes porque puedes empezar con un número más bajo. Ahora, yo lo que recomiendo es que por lo menos mínimo ahorremos al mes el 10% de nuestros ingresos. El truco para conseguir ahorrar ese dinero todos los meses y nunca fallar, es algo que llaman los ricos el pagarte a ti primero. Es decir, en cuanto te lleguen tus ingresos, coger el dinero que has decidido ahorrar y quitarlo de en medio. En vez de ahorrar, como la mayoría de personas hacen de forma errónea, a final de mes con lo que te sobra. Y este truco funciona porque las personas nos adaptamos a vivir con el dinero que tenemos, ya sea para más o ya sea para menos. Así pasamos al siguiente paso, que no es el de invertir. A invertir llegaremos un poquito más tarde. Ahora toca hacer un colchón de emergencias. Un colchón de emergencias es algo que todos deberíamos de tener, ya sea en nuestro banco o debajo del colchón, y viene siendo una cantidad de dinero ahorrada que nos permita vivir durante al menos 3 meses. Es decir, podrías sacar este número de multiplicar tus gastos necesarios por 3. Y esto lo que hace es darnos muchísima seguridad, muchísima tranquilidad, ya que pase lo que pase vas a poder hacer frente a ello. Ya sea que algún electrodoméstico en tu casa se rompa, o que tu coche se rompa, o que tengas que pagar una multa, o lo que sea, lo importante es que te puedas saltar el siguiente paso, que es el de pagar tus deudas. Es importante que entiendas que la mayoría de veces que las personas nos endeudamos, es por algo malo. Y con malo me refiero a que es una deuda mala, ya que después no nos va a dar una rentabilidad, no nos va a dar dinero, como por ejemplo endeudarte para comprarte un móvil nuevo, un coche nuevo, o para pagar tarjetas de crédito. En cambio, una deuda buena sería, por ejemplo, endeudarte, pedir una hipoteca para comprar una casa, la cual vas a alquilar para que te pague esa hipoteca automáticamente, e incluso te dé ingresos extra. O para hacer house hacking, es decir, vivir en una de las habitaciones de la casa, y alquilar el resto de habitaciones. Una pregunta que me hacen mucho las personas que tienen deudas, es si deberían de empezar a ahorrar para invertir, o dedicar ese dinero a pagar las deudas que tienen, y pagarlas rápido. La respuesta técnica sería, que si vas a invertir dinero que te va a dar una rentabilidad más grande, que los intereses que vas a pagar, entonces te conviene invertir. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los intereses que tenemos que pagar, suelen ser más altos, que la rentabilidad que nos van a dar nuestras inversiones. Por eso, en la mayoría de los casos, se recomienda que nos enfoquemos en quitarnos las deudas primero. Lo cual además, nos va a dar muchísima paz mental. Y entonces, una vez las paguemos, empecemos a ahorrar para invertir. Y para pagar tus deudas rápido, existen dos estrategias. La primera se llama la bola de nieve, y la segunda, la avalancha. Con el método de la bola de nieve, lo que vamos a hacer, es empezar a pagar nuestras deudas más pequeñas, primero, para ir viendo cómo nos las vamos quitando, y así motivarnos. Esto es lo bueno de este método, que nos va a motivar, pero al mismo tiempo, nos va a hacer pagar más intereses. Por eso, el método para pagar las deudas más rápido, y ahorrarte más intereses, es el de la avalancha. Con el que vamos a centrarnos, en pagar las deudas con más intereses, al principio. Una vez que ya no tengas deudas, el siguiente paso que tienes que dar, es el de empezar a invertir. Invertir, es súper importante, por dos cosas. La primera, es que si tenemos el dinero en el banco, va a estar perdiendo valor, siempre, todos los días, todos los meses, todos los años, debido a la inflación. Esto significa que cada vez, tu dinero vale menos, y que los productos, valen más. Y el segundo motivo, es que gracias a invertir, cuando seamos mayores, y ya no podamos trabajar, tendremos dinero, para seguir viviendo. Y sé que esto en España, no es un hábito, porque en España, estamos acostumbrados, a que nos paguen una pensión, cuando nos retiremos, gracias a todo lo que hemos pagado de impuestos, cuando hemos estado trabajando. El problema, es que gracias a estudios, se sabe ya, que generaciones como las nuestras, no tendrán una pensión, en un futuro. Ya que el sistema, es defectuoso, y cada vez, hay más personas, que necesitan pensiones, y menos trabajadores, para pagarlas. Además, algo de destacar, de invertir, es que tenemos que empezar, mientras antes mejor, ya que así podremos aprovechar, el interés compuesto. El interés compuesto, es simplemente, el reinvertir nuestras ganancias, y es que, hay una gran diferencia, entre reinvertir nuestras ganancias, y no reinvertirlas. Y mientras más años, lo hagamos, es decir, mientras antes empecemos, más grande, se irá haciendo la bola de nieve. Es verdad, que existen muchísimas formas, de invertir, pero no te preocupes, porque al final de este vídeo, también te voy a dejar un enlace, a un curso que tengo, gratuito, en el que explico, las mejores inversiones, que existen hoy en día. Y es que, gracias a invertir, también vamos a pasar, automáticamente, al último paso. Al paso, en el que realmente, se empieza a construir riqueza, que es el paso, en el que vamos a crear, múltiples fuentes de ingresos. Y es que es importantísimo, entender algo, que no nos han explicado, nunca en el colegio, y es que, mientras más fuentes de ingresos, tengas, más dinero vas a tener. Es decir, no solamente tenemos, la opción de trabajar, en un sitio, sino que podemos trabajar, en varios sitios, e incluso ganar dinero, con inversiones, haciendo cosas, que no nos lleven, nuestro tiempo. Es decir, conseguir ingresos pasivos. Y es que, las fuentes de ingresos, pueden ser pasivas, en las que no tenemos, que dedicar nuestro tiempo, y activas, en las que tenemos, que dedicar nuestro tiempo, como por ejemplo, un trabajo. Invertir, también es importante, en esta fase, porque para esta fase, vamos a tener, que aprender, nuevas habilidades. Vamos a tener, que invertir, en nosotros mismos. Ya sea en formaciones, como por ejemplo, cursos, o simplemente en libros. Así llegaríamos, al final de esta guía. Pero antes de darte, los cursos gratuitos, de los que te he hablado antes, quiero darte, un último paso, que va a ser un bonus. Y es que te suscribas, a mi canal, para estar al tanto, de los últimos trucos, y los mejores, para mejorar tus finanzas. En cuanto lo hagas, te recomiendo ir a ver, este curso gratuito, sobre finanzas personales, este otro, sobre inversión, o este otro, sobre ganar dinero. Pero antes, acuérdate de darle like al vídeo, si te ha gustado, me ayudarías muchísimo, con el algoritmo de YouTube, y por supuesto, muchísimas gracias, por crearte hasta el final.